¡Vamos! 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 ¡A volar, a volar! ¡A volar, a volar! ¡Ven a todo sacar! ¡Vos cerca los pasivos, oye! ¡Vin a volar, y cinco, oye! ¡Lori, lo que te asiste, la que te diga! ¡Ven a todo sacar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡Ven a todo sacar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡A volar, a volar!